Ay, Eduardo, no quisiera regresar a México. Pues no regreses. ¿Y entonces? Pues nos quedamos más días aquí. No, no, es que, es que, no sé, mi hija me necesita y me extraña. Ay, también Marichuy, ¿eh? Ay, Eduardo, no es broma. Bueno, ¿y cuál es el sentido de que sigas huyendo, Juan Miguel? ¿Algún día tienes que regresar? No sé, quizás con más tiempo yo pueda encontrar más fuerza de voluntad para rechazar a Marichuy. Pero ella es como si ya te perteneciera. Por más que huya, se ha convertido en parte de tu vida. Tienes toda la razón. Juan Chuy ya formó parte de mi vida. Y va a ser para mí y de nadie más. Oye, estaba pensando, si Marichuy y tú llegaran a congeniar y a formalizar una relación, ¿cómo le vas a hacer con Don Elia? ¿Y qué tiene Don Elia que ver? No quiera, Marichuy. ¿Precisamente por ella la sacaste de tu casa? Eduardo, más que por Don Elia, fue por mí. Para evitar tentaciones, ya lo sabes, de sobra. Pero tu suegra te dijo que si Marichuy no se iba de tu casa, se iba ella. Sí, cierto me lo dijo, pero... Obviamente yo pondría Marichuy antes que Don Elia. Hijo, te extraño un chorro. No me olvides... Marichuy. ¿Qué más vas a comprar? ¿Te falta algo todavía? Bueno, ya las compré a Marichuy y a Rocío. La que me falta es Don Elia y no sé qué llevarle. Bueno, te recomiendo un perfume. Puede ser. Es lo que pensaba llevarle a Estefanía. ¿De qué te ríes? Me siento comprometido con ella, Eduardo. Fue al... Fue al aeropuerto a despedirse de nosotros. Me llevó un libro el cual dejé abandonado en el avión. O sea, no... A ver qué excusa le das cuando te pregunte qué te pareció el dichoso libro, ¿eh? ¿Sabes qué? Voy a comprar uno y aunque sea ojearlo un poco para que no me agarre desprevenido. ¿Y no le vas a llevar nada a Marichuy? No le vas a dejar de retacharte esta noche, Juan Miguel, ¿eh? Mira que te necesito un chorro. Bueno, bienvenido, Juan Miguel. Habla Patricio Velarde. ¿Cómo le fue de viaje? Ah, bien, Patricio. ¿Cómo está usted? Muy bien, gracias. ¿Llegó muy cansado? Bueno, la verdad, no, para nada. Porque lo llamo para invitarlo a tomar un café con nosotros. ¿Acepta? Pues sí, me parece perfecto. Salgo para allá en este momento. Gracias. Híjole, mi cuate. Ojalá y el cura loco se haya retachado ya. Marichuy. Arréglate. Ya regresó Juan Miguel de su viaje. Al rato viene a visitarnos. ¿Qué? Híjole, mi cuatito, yo sí quería que se retachara, pero es que ahora sí en tu estrella y ahora sí, no le toca, hombre. Ay, se me va a poner como chinampina cuando sepa lo del amador No, 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 es que... La neta, la neta, ¿sabes qué? Yo no tengo el valor para contárselo Y si no se lo digo, pues va a ser más peor, ¿no crees? La neta que me va a poner como... ¡Chao, la cara! ¡Chao, la mujer! Aquí está Marichuí Saluda a Juan Miguel Marichuí Junto al miedo de volverme a enamorar Mi voz había perdido Hasta el sentido al hablar Y con solo escucharte y con solo mirarte El amor vuelve a empezar Eres luz que puede tocar este corazón No hay nadie más que tú Y enciendes estrellas en mi interior Llega donde vayas tú Y es que nadie más me mira como tú Solo tú